Si quieren que Mike haga este video pero en vez de dinero con una Xbox o con controles de Xbox o videojuegos Dejen 40.000 likes y que 5.000 personas se suscriban Así que vayan dando un like En este video vamos a hacer 100 botones misteriosos, solo uno para escapar, pero de dinero y castigos Esperemos que me toque el video, por favor Esperemos que nos toca, miren por acá, acaba de granizar, se ve muy cool, ah, eh Bienvenidos al Himalaya Y tenemos un invitado super especial que es el Dicho Pichu ¡Oh! ¡Qué desagradable! ¡No! ¡Ah! Y miren nada más que tenemos de acá, una caja de segas de nuevo ¡Ey! ¡Esta está! ¡Esta está mucho más grande! Ahora ya podemos estar de pareja que esta más grande ¡Que genial! ¡Que genial! ¡Gol! Y el otro integrante es Mike ¡No! En este video vamos a hacer parejas de dos obviamente ¡Oh! 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 Con Pichu y Amán Los inseparables ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pichu y Amán ¡Pichu y Amán ¡Papel o tijera! ¡No! ¡Oh! Ese momento fue épico Epico es el rey de la piedra porque lo quieran Así que... Como tú eres el de las escondidas, ¿no? Sí, soy el rey ¿Quién va primero? El equipo... Pimi Así que vamos a iniciar ¡Pimi! ¡Pimi! Vamos a iniciar que esto se va a poner muy bueno Pongan en los comentarios si son team Pimi o P-I-G Lo averiguaremos Antes de iniciar les queremos dar una sorpresa Ya están a la venta los boletos del concierto del 9 de octubre ¡Venga, Pichu! ¡Y mañana en el cumple de Jera Casimiterio! Jera Casimiterio Fue ayer ¡Vayan a felicitar a mi papá que está por acá! Ayer fue su cumple así que vayan a decirle mucha gran felicidad Ayer fue, ayer fue Exacto, ayer Mi mejor regalo sería que todos estos chicos acompañaran a todos en su concierto Que vienen nuevas canciones, va a haber buenas cosas Por ahí invitados especiales que por ahí vamos a estar, este, anunciando Les dejamos el link de comprar los boletos en la descripción Corren a comprarlos, que corren a comprarlos de Epico Si te quieren ver cantar en vivo con tus nuevas canciones Cuando compren sus boletos tomen skinshot y etiquetarnos en Instagram para poderlos resubir Y ahora sí, iniciamos con este video Y una regla de esta caja de 100 botones misterioso es que si te toca dinero puedes seguir en la caja Y ya cuando te toca el castigo sales de la caja Y le toca al otro tipo Entonces, iniciamos Bueno, bro, ¿quién va a empezar? Chinchampu 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 Pero, 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 ticara Chinchampu Pero, pero, ticara Uy, bueno, pico A ver 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 ¡No! ¡Tani les dio dinero! También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Poole ¡No! ¡Qué buena suerte! ¡Estamos ricos! Esperemos que ahora sí toque castigo, Tony Esperemos que la próxima toque castigo A ver Vamos a tocar Un azul porque traes playa azul A eso se le llama estrategia Si nos da mala suerte, te toca 2 mil pesos ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡No! ¡No! ¡Es imposible! ¡Uy! ¡Mucho dinero! ¡No! Uno verde, ¿no? O sea, funciona la primera Verdecito No, no, no Un verde como en tu playera ¿Este? Mostaza ¡No! ¡No! ¡Qué asco! ¡Qué asco! A ver Ahora sí, cambiamos Pero ya se les fue la suerte Pues ahora sí, esperemos que tengamos suerte como pico A ver, ¿qué te parece si le picamos un azul? A ver si nos da la misma suerte Ok, a ver este No, no, no A ver 400 pesos ¡Bien! ¡400! ¡Bien! 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 ¡Qué robo! ¡Qué robo! Yo digo que me toca apretar una naranja ya que tú traes un naranja Este, este, este No, 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 este este Bueno, va, está bien, está bien, está bien A ver 1 mil pesos ¡Bien! 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 Ya tenemos 1.400 pesos Ahora sí, vamos con el próximo A ver Toni, por favor, que sea primero Tenemos que acordar A ver, uno verde, ¿no? No, 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 rosa, rosa, rosa Este, este Este se ve precioso, ¿no? ¡Bello! Refresco de naranja ¡Oh! 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 ¡Estoy muy frío! ¡Oh! ¡Me entró en la oreja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me entró en la... ¡No! ¡No! ¡Señor! ¡Qué suerte tienen algunos! ¡Me cayó en la oreja! ¡Me estoy escuchando el gas! ¡Te lo juro estoy escuchando el gas! ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te cuenta? ¿Te está contando un chiste? ¡Cuéntalo! Yo también quiero saber ¡Bengi, no! Cambiamos porque... ¡Bengi! ¡Bengi, afuera! ¡Bengi, afuera! ¡Cambiamos! Bueno, pues llevamos esto Bro, necesitamos mucho dinero 700 pesos ¡Ey! ¡No, no! ¡Ese es traje! ¡Ese es favoritismo! ¡Cuercos, cochinos, marranos! A veces lo he improvisado sale mejor Aunque no lo pensó, salió mejor, ¿eh? ¡No, no! ¿Qué me hiciera? Para no el pedazo, pero aprieta esto ¡20 pesos! ¡Ey! 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 ¡Este! ¡Ey! 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 Creo que mejor ya no le pico yo No, pico Me parece que Mike da muy mala suerte Bueno, nos va a nosotros porque ya fue castigo Chicos, llevamos esto Estamos de vuelta en la casa Y ya tenemos que dar más dinero Porque si nada nos van a humillar Aquí pico banco todo A ver, tengo una idea ¿Te parece esto rosa? Está divino A ver 50 pesos ¡Qué bonito, boludo! Bueno, ya llevamos 1,350 ¿Es algo? Está mejor que los 20 que le dieron Pero vamos ganando de dinero Lamentablemente es dinero A ver, vamos a buscar este azul 1,500 pesos 1,500 ¡Buena! ¡Buena, buena, 1,500! ¡Venga, venga! ¡Esto me ha ayudado a ganarles! Oye, vamos a ver, ¿qué hay acá? 1,350 1,350 Muy bueno, ¿no? 1,850 Un pequeño fallo, error Técnico Vamos con toda Esperemos que ya no sea castigo Porque estamos pidiendo Dos premios Un castigo ¡Pengi, tranquilo! ¡Ese verde, ese verde! ¿Este? Por favor, sí Harina ¿Qué es eso? ¡Harina! ¡Harina! ¡No! No, me caí está en el ojo No puede ser Bueno, al menos nos le hicieron un huevo Bueno, estamos personalizados A ver, vamos a ponernos en la cara Para un pequeño maquillaje A ver, échenme agua A ver, échenme Bueno, estuvo cool Pero ya llegó el castigo Ok, no quisimos arriesgar el dinero A que se manchara Así que ¿Entonces es esto, no? No, no, no Pero espera, espera Yo, bro Tengo que traer buena suerte Por favor, bro, por favor Bueno, no Este Slime verde ¡Ay, no puede ser! ¡Oh, y es slime! Pero ya está cuajado Es malísimo ¡Qué rico! Cuéntenos qué tal la textura Parecen duraznos, ¿no? Está bueno Está rico, bro Está muy frío, ya se perió A la cámara Bueno, bro, vamos nosotros Creo que les tocó muy mala suerte Ellos salieron a la primera Con castigo de slime Vean, por acá está el slime Todo hecho cuadritos Esperemos que tomemos ventaja Con un premio Y... Este, la rancha Una, dos 500 pesos ¡No! Ya tenemos como 300, algo así ¡No, bien! ¿Este te parece? Este azul mejor Vamos Una, dos Y... Pan molido ¡Oh, no, 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 no! Ahora sí, está totalmente empanizado Ahora sí, ya podemos estar empanizado A ver, aquí sale, aquí sale ¡Mole el pico, eh! Refresco de naranja ¡No, no, no! ¡Ya llegó! ¡Está lleno, está lleno, está lleno! Pico, apretó un botón sin querer Adiós 500 paus Bueno, se intentó A ver, Pico Mica, un botón Para intentar que sea suerte Y nos salgamos, ¿va? ¡Va, va, va! ¡Salud! No sé, no sé, no sé ¡Eso, no! ¡Vamos, Pico! ¡Campión tigra! Por favor, confiamos en ti Víganlo un botón, bro ¡Vamos, vamos, vamos! Ok ¿El verde? ¡Salida! Bien, por favor ¡Salida! ¡Bueno! ¡Sí! Y pues bueno, chicos Hasta acá ha llegado Este video de Sigue un botón en mis servicios Así que si les gustó Dejen su gran like Suscríbanse aquí en la campanita La meta de likes Para que se haga el Mike Exactamente Denle esos 40,000 likes Para que Mike haga el video Pero con Xbox, controles, videojuegos Entonces denle like Y vayan a seguir a Mike en su canal Y piculincito hoy Ya está llegando a dos millones Y piculincito ya llegó a los dos millones ¡Vamos, Pacham! ¡Con no más like! Aquí abajo en la descripción Les dejamos el link Para que vayan a comprar los boletos El concierto del 9 de octubre Y pues bueno, ahora sí Por acá les dejamos nuestros Instagram El Instagram de Mike Se viene nueva canción Y pues bueno, nos vemos en un próximo video Y en una próxima aventura ¡Bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!